La Iglesia Católica, aparte de iniciar orando este año, ha propuesto que se debe reflexionar para buscar la paz en Nicaragua, dijo el padre Juan Erge Carballo. La Iglesia Católica ha comenzado este año 2021 orando y también reflexionando y proponiendo algunos criterios para construir una sociedad en paz. Me refiero a que en cada diócesis, en la arquidiócesis lo hemos hecho a nivel de cada parroquia, hemos orado en la Jornada Mundial de la Paz y también hemos propuesto a la reflexión lo que el Papa Francisco ha compartido en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que yo creo que viene tremendamente oportuno para nuestra patria en Nicaragua. Construir la paz, dice el Papa, es preocuparme por el otro, es cuidar al otro. Y para eso el Papa propone algunos principios de la doctrina social de la Iglesia que nos ayuden a superar, a vencer todo tipo de egoísmo, de indiferencia frente a los problemas y a los desafíos de las personas y de las comunidades. Entre esos principios de doctrina social de la Iglesia, la Iglesia ha recordado a través del Papa el principio del respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales, el principio de la solidaridad y el principio del bien común. El Padre Guanerge dijo que en Nicaragua se debe vivir como hermanos para buscar el progreso personal y social. Yo creo que Nicaragua necesita recuperar, practicar ese criterio de tratarnos con dignidad, de saber que somos al final hermanos. Lo ha estado recordando el Papa Francisco en su mensaje, en la encíclica Fratelli Tutti. Somos hermanos y por eso tenemos que construir fraternidad, amistad social para poder superar los problemas. Y yo creo que es clarísimo que en Nicaragua tiene que haber un trato digno entre todos, ¿verdad? Y una actitud, digamos, franca, sincera en la búsqueda de la solución de los problemas. Sabiendo que los problemas no son de un sector, de un grupo, es por el bien de todos, el bien común. Dar la oportunidad a todos de tener las condiciones mínimas para el progreso personal y el progreso social. Para Noticias 12, Castalia Zapata.